56, 58, 60, acá, escuela de comedia musical, Valeria Lynch, ahora sí, hasta el maipo no paro, acá la academia Valeria Lynch, sos loco, mirá la foto, ella está, Maxi, Maxi, Capo, ¿qué haces? ¿Qué? ¡Diburó! ¡Qué lindo! ¿Qué haces? ¿Viste a Candelaria a tu hija? No me digas, qué lindo, le pegó para el baile ya, hija de tigre, hija de tigre. No, no, en realidad no, yo me anoté. ¿Y cuánto hace que está allá? No, no, hoy estoy, mirá, me estoy transpirando, es mi primera clase hoy. ¿En serio? ¿Yo también? Sí, me anoté acá a la academia, Solano me dijo, oh, Valeria Lynch. Bueno, yo te doy bailar a vos, vos tenés una base ya. ¿De qué base? ¿Sabés qué es la última vez que fui a bailar? Tontón. Yo fui a Flanagan's y no bailé, chuponé, imaginate. ¿Y tu primer día, primer día qué grupo te pusieron? A mí me anotaron en Pingüinitos. ¡Sí! ¡Somos los dos! Yo soy un compañero de Nacin Party, porque es que tengo el sueño de que entrar a la pista ahí y que tú viste como que se... La grande yo entré a Volta, la grande yo entré a Volta. La gran Footloose. Esa que si ahora estamos a hacer mediante y tirar unos pasos. Sí, yo también. Coordinado, digamos. Sí, ese es el problema, que va a tener que ser coordinado. ¿Estamos prontos? ¿Estamos prontos para arrancar? ¿Eh? ¿Entrenar un poquito? ¿Estamos? Nos cambiamos y le damos. Ya está. Uh, 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 uh. Los espero. Ok. Vale. ¿Estás? Vamos, vamos. ¿Pronto? Pronto. Vamos. A cambiarse. Vamos a cambiarnos. Yo creo que... No podemos tener vergüenza porque la vergüenza se llena... Igual es lo que pasa, Rafa. Es todo actitud. Hay que ganar con actitud, hay que ganar con garra, con onda, con fuerza. Actitud. Porque con la ropa no vamos a ganar nada. Bueno, chicos, ellos van a tomar hoy la clase y van a probar. Así que, ¿quieren presentarse ustedes? Hola. Hola. Mi nombre es Rafael y es mi primer día de clase. Mi nombre es Maximiliano de la Cruz. Hace cinco meses que no tomo alcohol. Y... ¿Se vas a mentir de arranque? Y es mi primer día de clases. Ahora, en la barra. Te conozco de la barra esta, te conozco de acá. ¡Veas, rubia! ¡Veas, rubia! Se ponen de frente a la barra. ¡Veas, la barra! ¡Ah! ¿Bien? Eh, así. Tocala. Esta, 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 la de fútbol. Esta, la de fútbol. Esta, la de fútbol. Esta, la de fútbol 5. La de fútbol 5 antes de empezar. ¡Ah, bien! Yo qué sé. Vamos a meter hoy. Ahora, vamos a meter, ¿eh? Hace mucho que venís acá. Sí, hace bastante. ¡Va a descarlar, va a descarlar, vamos! Es una botona esta. La profe, terrible botona. ¿Qué? Ahora, sub y va. ¡Sub y va! ¡Sub y va! Muy bien. Estos calentadores, me encantan. Dame una. Costadito, a ver. Costadito la barra, sí, sí, sí. Costadito, miren. A ver, compañero. Isa. Eso, muy bien. Como Isa, piecitos en primera. A ver. A la barra. Manita la barra. Eso. Plié y estir. Ojo con lo que haces vos ahí. Me leve, estir. Y leve, plié y estiré. Y estiré, estiré. Muy bien. Ahora, frente a la barra. Vamos. Es que son de goma. Muy bien. Estiré, estiré, estiré. Uy, acá la pro, 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 acá la pro. Apoyamos ya. ¿Eh? No, acá la proye igual. Ah, bien, bien. Buena onda. Sacudo, 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 sacudo. Entra el calor, vamos. Vamos, vamos. ¡Eh! Me estiró bien arriba, me estiró bien arriba. Me estiró bien arriba. Todos los dientes, están todos los dientes, están todos los dientes. Corio. ¿Sí? Vamos a hacer la corio. Vamos a hacer la corio. Mirá que estos ya saben todo. Estos están más avanzados que nosotros. Pero acá, no, nosotros es la primera. Esperá. Nosotros estamos en pingüinitos, pingüinitos. Pingüinos. Está perfecto. ¿Es acá? Sí, ahora es así. Vuelan, los chicos vuelan. Después van a ir a la pista y ¿qué van a hacer? ¿Se van a caer así mirando la barra? No. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. La tenés, la tenés. Esta habla rápido. ¿Qué voy a tener? Habló todo rápido. La corio. Viste que hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, no, no. Empezamos así. Como que abro el sol, abro el sol. Porque vos la tenés. Mira el cielo, mira el cielo, mira el cielo. Después me saco los lentes y me saco los lentes y me tiro el sol. Me tiro el sol, me tiro el sol, me tiro el sol. Ahí sería más o menos. ¿Me repetís la clave? Abro el sol, abro el sol, abro el sol, abro el sol, abro el sol. Arriba, arriba, arriba. Vení, 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 vení. Dos atrás. Vamos vuelta. Lente lente retrasado, dos atrás todavía. Usted tiene que estar atentos, atentos. Empieza la música. Sí, sí, porque vos dijiste uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hablanos bien, pará poquito, pará. Estamos bien, el muchacho es limitado. El muchacho también tiene problemitas. O sea, con el tema del ritmo. Está bien, vamos de vuelta. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Sí! No puedo ni respirar. Lo vi bien, pero mucha energía de más. Necesitamos aprender. Una garrapiñada. ¡Muerto! No me hace venir, no podés. ¿Me entieras? Me bajó un poco. ¿Tampoco? ¡Llamá al BB-11! ¡Llamá a una emergencia! ¡No, no, pará, pará! ¡Dies estrellitas! ¿Viste gente muerta? ¡Ay! ¡I'll see the people! Vení, 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 poné. Te cuento. Tenemos que preguntar, o sea, necesitamos tu colaboración. Bien, dale. Porque nosotros no estamos 100% a nivel de esta gente. Ustedes queremos saltear como una tapa. Vamos derecho a un ritmo que, digamos, la clavamos. Entramos y pimba. En el ángulo. Con esto que vos nos vas a enseñar ahora, pa, la ponemos en un ángulo y las chicas. Una onda a mitad de la noche. Mitad de la noche. Mitad de la noche. A kilo de dos, tres de la mañana. Dos y media. Facilongo, rubia. Facilongo. Mirá cómo vivís todo. La gina diga, opa, míralos. Miren lons, miren lons. Muy bien, dale. ¿Vamos? ¿Cómo van a decir? Miren lons, miren lons. Por lo menos donde voy yo a bailar. ¿Todo bien? Sí, yo qué sé. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? No, bomba, bomba. Me encanta. No sé si voy a poder dormir, pero ahora está todo bien. ¿Qué sé? ¿Abajo? Esa, abajo. ¡Esto! Esa, abajo. ¡Esto! 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 la punta agresiva Mitejuspan es como a cumbas o creativa ¡Ey! 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 Termino, terminó Ah, me marido de vuelta Está saca, está saca, está saca ¿Cuántos dedos ven? No, no, no Otra vez, Manu, no puede ser Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Me siento sucia Debe ser por la transpiración Pero tranquilo Estamos en la mitad de la noche, Maxi No tengo, tengo dos pies izquierdos ¿Y qué? Estamos en la mitad de la noche, no podés tirarte en un rincón así Yo necesito otra cosa, yo necesito algo Vení Vení acá, han buscado otras cosas Vení, arrímatele un poquito No, a él, a él El tiempo que fue hermoso Bien, yo tengo algo Que, que, que para mí Te vas a sentir como, como mucho más Respira, respira Vos respira Eso, que respire ¿Querés agüita? Si va a ir, vamos unos lentos Si va a ir, vamos unos lentos A ver si va a buscarme No, pero ahora la llamamos Ahora la llamamos Vamos unos lentos Valeria, para verla, para saludar a Valeria Lins Yo vine a saludarla a ella Que no vive acá ella No No ¿Qué es esto? Que te va a encantar Unos lentos Ah, vamos a comer Unos lentos 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 Me gustan los lentos Me gustan los lentos Vos, eso es lo que... Es que el ritmo es nuestro Es nuestro ritmo Ahí está Lentos Vamos con los lentos Venís allá No, vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Permitime a la compañera Lo que necesito es que Es que empiecen a tener contacto y bailar Primero entre ustedes Ellos van a bailar también entre ellos ¿Sí? ¿No pediste un pericón? Un chamamé, algo Una polca ¿Por qué no pediste algo de eso En vez de pedir un lento? Los lentos Así Y las manitos se van como Eso, muy bien Con cari Con cari Un dolor Pero no Es el caire Igual que baila y baja Con los alfines Corazón Ah, estás bien Un acorde Un solos alón ¿Eh? Llegan, sigan, sigan Miran en el botacol Despacito Suavemente Olvidate Apaga la luz Y veis Acá se podría andar Suavecito me toca a mí ahora con no ahora se baila lento ahora están de a tres acá no hay lugar para y también con una qué hacemos si se bailan esto acá y tengo seis palos qué hacen con mi celular ¿Qué celular? ¿Qué celular? ¿Lo qué? O Viva y yo ¿Lo qué es? No, pará, pará ¡Vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos! Así no, así no Pero en la mejor Tampoco bailan tan bien Tampoco bailan tan bien Si bailan, chueca Y no bailan nada Hay una que tenía pie plano Y quizás a nosotros lo vienen a criticar Tampoco... Tu ropa y la mía están ahí adentro La ropa La ropa, la ropa nuestra No, no los quiero ver más acá No, no Igual este no lo uso tanto Contasta 10, contasta 10 Ah, culo Bueno Igual la ropa Trabajo en la trabaganza Si querés, te verás lo que podemos hacer Dale Ahora que estamos estrenando esta trabaganza esta semana Acá en Montevideo Sí Y el Palacio 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 Si te ven así vestido Te van a echar el miedo Pero vos podés ir así capaz que podés hacer algo Dale, vamos De acomodador Ah, no, me sirve Lo que sea Entrabaganza Lo que sea ¿Qué es lo que Hearing comes asks Paper del limo Lo que sea Mi acontecendo Mi